Entonces dijimos que era la Esta posición que vas a hacer con un solo dedo tapando cuerda 4 y cuerda 3 en el traste número 2 La y luego Re sobre Fa sostenido dos veces, bueno la primera nota tres veces dijimos segunda nota dos veces Re sobre Fa sostenido es dedo 1 en cuerda 6 traste 2 dedo 2, cuerda 3, traste 2 y dedo 3, cuerda 2, traste 3 Entonces Tercera nota de un Sol que era dedo 2, cuerda 3, traste 6 dedo 1, cuerda 5, traste 2 dedo 3, cuerda 2, traste 3 y dedo 4, cuerda 1, traste 3 Entonces Luego se hace lo mismo, otra vez Re sobre Fa sostenido Sol Entonces es y cierras en el La Entonces La tres veces dos veces Re sobre Fa sostenido Sol se repite luego Re sobre Fa sostenido se repite luego Re sobre Fa sostenido yo se va a gritar eso va a gritar ¿no? que heaven